La Biblia Pensamos en las obras de arte, normalmente la idea, y les gusta a los artistas a veces, el arte no sirve para nada y eso es precisamente su valor. El arte, los objetos artísticos, las producciones culturales tienen un valor poderosísimo porque construyen el marco a través del cual luego interpretamos la realidad. Nosotros lo que vemos, antes lo hemos visto o lo hemos leído o lo hemos oído. En ese sentido, la responsabilidad de los que proyectan, los que estamos implicados a veces en proyectos de diseño de la ciudad por venir, me parece que caemos a veces en la tentación de trabajar en términos abstractos, como si la ciudad fuera una página en blanco. Y la ciudad no es una página en blanco, la ciudad tiene un montón de estratos acumulados, de éxitos, de fracasos, de disensiones, de conflictos latentes, de heridas sin cerrar y de intereses cruzados. De ahí que me parece que no es que no haya que pensar en el futuro, por supuesto, sino que para pensar en el futuro hay que hacerlo mirando hacia el pasado, porque estamos inmersos en un proceso dentro del cual, según la lógica de sometimiento a las demandas de las políticas neoliberales, que son la ideología ambiente en nuestro momento histórico, lo que estamos sufriendo es una avalancha o una acumulación de supresiones, de limitaciones y de desapariciones de derechos que pensábamos que ya estaban naturalizados. Pensábamos que tenemos derecho a la ciudad, derecho al espacio público, y el espacio público va desapareciendo delante de nuestros propios ojos, incluso mediante coartadas que cuentan con nuestro beneplácito. Pongo un ejemplo, cuando se anuncia la peatonalización de determinadas zonas de los centros históricos, todos la aplaudimos, y sin tener en cuenta que con muchísima frecuencia eso se concreta en la sustitución de los automóviles aparcados por la invasión de terrazas de cafetería y de bares y de restaurantes, es decir, el espacio público nunca llega a existir. En un momento estaba ocupado, privatizado por los automóviles y después por la explotación de las hostelerías, que parece que la necesidad y las demandas de todos los comercios ligados a la industria turística son los que están diseñando la ciudad de la actualidad. Con frecuencia, cuando pensamos en los productos artísticos, en las obras de arte o en los trabajos de las producciones de diseño, y a veces con fundamento, porque muchas de ellas, y con frecuencia también aquellas a las que los medios le prestan más atención, les tienen más visibilidad, son bastante prescindibles, son bastantes juegos, pequeños escándalos, pequeñas provocacioncitas, pero tenemos que tener en cuenta que no hay nada que podamos percibir ni nada que podamos expresar sino a través de la forma. Es decir, en ese sentido la condena que se hace del formalismo me parece peligrosa y gratuita. Es decir, todo lo que vamos no solamente a expresar o a percibir, sino los modos en los que vamos a habitar, todos son formas, son formalizaciones, no son en absoluto naturales. Y están cargadas además de ideología, tienen unas intenciones u otras. Y lo que sucede es que normalmente sabemos que la ideología dominante, la ideología ambiente, es la que se produce y reproduce de un modo inconsciente. Es decir, las obras de arte, los trabajos de diseño o de urbanismo que funcionan más automáticamente son aquellas que reproducen las propias condiciones que el sistema económico y político demanda. En ese sentido lo principal es una postura autocrítica por parte de los productores de esas imágenes, de esa forma, ya sean los artistas o ya sean los diseñadores. Y de ahí la necesidad de resocializarla, es decir, recuperarla de ese papel que normalmente, que la situación actual se tiene en tanto que determinados por los valores del mercado. La producción de objetos que ponen en marcha una pulvalía inusitada, etc. Recuperar el papel de la obra de arte o de los objetos de diseño en tanto que formalizaciones lingüísticas, lingüísticas como en el sentido de colectivas, sociales, y que se van renegociando continuamente mediante su uso. No significan lo que yo diga que significan, significan aquello para lo que sirven. Insistir en esa necesidad de que sean, más que trabajo u objeto, proposición de situaciones o de procesos más dialógicos de los que normalmente estamos acostumbrados a tratar, en los cuales se piensa en el espectador como una especie de receptor pasivo, cuando eso, por otra parte, también es falso, no hay posibilidad de que haya un lector que no esté interpretando. Pero que el lector sea un partícipe incluido en los presupuestos de los trabajos que se proyecten. A ver, por ejemplo, cuando en alguna ocasión he estado implicado en un proyecto muy interesante, muy atractivo, porque consistían en la demanda de un monumento, monumentos a las víctimas de la Guerra Civil, por ejemplo, que hay una situación muy interesante porque hay una demanda. Normalmente los artistas están trabajando ante una especie de vacío en el que nadie les ha pedido nada. Entonces, situaciones tan interesantes son muy difíciles de renunciar a ellas. Por fin, una experiencia en la que hay un público implicado y activo. Entonces, a lo que hay que renunciar es a la presentación de un trabajo terminado, de una obra hecha ante la cual el público receptor, la única opción que tiene es expresar su acuerdo o su desacuerdo, su disgusto o su contento con lo que ha... sino implicarlos en ese proceso. Lo fácil es colocar en una escultura, en una rotonda, pero empezar un proceso en el que tú digas no vamos a hacer eso el mes que viene o dentro de seis meses, sino dentro de tres años. Y vamos a empezar un trabajo sin saber exactamente en qué va a terminar. Sino que el propio proceso de conversaciones, de recuerdos de los individuos, de las fantasías que tienen acerca de los objetos que han visto, eso va a ser lo que va a acabar definiendo lo que queremos hacer. Y no solamente me refiero a que tú como artista des forma a esos deseos, como el que está haciendo un encargo comercial, sino que tú te implicas en ese mismo proceso. En un proceso en el que tú has dejado de ser el sujeto, el sujeto creador, por más que tú seas quien finalmente va a hacer la propuesta. Sino me refiero a que el trabajo sea más reticular, más abierto, más dialógico, más indeterminado en cuanto a la formalización final. Me parece que eso enriquece no solamente en el sentido de que los artistas tomen contacto con el mundo real, eso que comentaba antes, que normalmente estás trabajando para una especie de público sin rostro, no sabes quiénes son. Sino también cambiar la opinión, que muchas veces es muy prejuiciada, que gente que no tiene hábito de relacionarse con el mundo del arte, pues piensan que es un mundo con el que ellos no tienen nada que ver, no tienen nada que decir o que opinar. Entonces, provocar esas nuevas situaciones. Me parece que aprovechar cada una de las oportunidades para romper esos clichés y romper esos límites en los que nos movemos habitualmente. Gracias. 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 Gracias.